Hola amigos, estamos en un día insumno en Hong Kong, hace un día espectacularmente horrible, lluvias y demás y entre los postres nos han puesto este, que parece que tiene alubia roja, garbanzo y yo diría que algo raro de abajo y como siempre soy yo el que pruebo las cosas que voy a usar Belén, aquí presente, hoy voy a hacer los horarios y voy a probar primero el postre horrible, es gelatinoso además, esto en los niveles occidentales no puede tener ningún tipo de... efectivamente, se confirma que parece la... setas ¿no? no, son dos tipos de alubias y garbanzos en una gelatina que rico metele, metele, tiene que probarlo mamá te quiero salme salme ¿qué es rico es rico es rico es rico salme salme Gracias.